Este año el Vaticano anunció a través del Papa Francisco de que tenemos el 2025 como jubileo para lo que va a implicar este encuentro con la gracia de Dios, un tiempo de gracia, sí. ¿Por qué? Porque se van a ganar indulgencias. ¿Y qué significa indulgencia? Te pongo un ejemplo. Cuando vos te vas a confesar, se te borra la culpa, pero no la pena. Cuando vos vas a jugar al fútbol y pateás y le pegás una ventana, rompes el vidrio. Vas y le decís, señora, discúlpeme, rompí el vidrio de su casa jugando al fútbol. Entonces, la señora está diciendo, no te hagas ningún problema, quedás perdonado, pero paga el vidrio. Este año de gracia que comienza el 29 de diciembre del 2024, 29 de diciembre del 2025, implica eso. Que cada vez que vayas a rezar en la catedral de cualquier diócesis, de cualquier iglesia, o que te llegues al Vaticano o a cualquier iglesia que esté autorizada, vas a confesarte, ofrecer una oración por el Papa, rezar el crédito, comulgar y ofreces por un alma para que le quede borrado todo. Y aparte es decir, no te preocupes, se rompió el vidrio y ya está, te diga, anda tranquilo, seguí para adelante. Hoy Jesús te plantea eso. Vamos, que se viene el jubileo y las indulgencias las ganamos todos. Porque algo bueno está por venir.